Las cosas claras para la paz. El CEDES otorgó un certificado de acreditación al hospital La Portada, reconociendo la alta calidad de la prestación del servicio y la gestión del establecimiento Edil. El Nozocome obtuvo una calificación de 99 sobre 100. Sea un gran incentivo para mantener estos altos niveles de calidad, pero además para dar el ejemplo, y para que poco a poco los niveles de calidad de salud sea mejor, nuestros ciudadanos en nuestra ciudad y en el país estén sanos. El CEDES destaca además la buena infraestructura del Nozocomio de segundo nivel. De que con la acreditación van a brindar todo lo que ellos conocen, saben, con calidad y calidez. La Paz es sede de las primeras jornadas tributarias donde los gobiernos municipales intercambian experiencias y desafíos. La Alcaldía premia a los ganadores de los concursos Mi Primer Negocio y Emprende la Paz. Las cosas claras para la paz.